No sé ahí si lo pueden ver. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer vamos a tomar nuestra aguja para bordar. La aguja para bordar tiene un ojillo muy grande y en la punta no tiene mucho filo, no es muy puntiagudo, tiene la punta redonda. Vamos a poner hilo perlé verde para el tallo o verde musgo, como el que más les guste. Y vamos a más o menos tomar una, será un metro, pero doblado. Y de un cabo lo vamos a amarrar para que no nos quede doble, nos quede sencillo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer punto atrás. Vamos a hacer punto atrás. El punto atrás es... Ponemos el hilo para acá. Metemos... Metemos...